Cuando se piensa en espacios artísticos en Beijing, lo primero que viene a la mente de mucha gente es el Distrito 798, un punto de encuentro para mentes creativas. Ahora hay un nuevo integrante en la lista de recintos dedicados al arte en la capital china. Se trata del Blank Art Space, cuyo objetivo principal es fomentar el comercio internacional de piezas artísticas. Ubicado estratégicamente en la Base Nacional del Comercio Cultural, el espacio es el primero en incorporar una política libre de impuestos que permite a galerías extranjeras y propietarios de arte hacer negocios más fácilmente. Ambramos. Este es Blank Art Space, un lugar resultado de la unión de mentes creativas de los ámbitos del arte contemporáneo y las antigüedades, entre otros. Su objetivo es crear un nuevo centro para el crecimiento cultural en Beijing, pero más inclinado que una galería de arte tradicional hacia la facilitación de los negocios. Nos reunimos y fuimos una lluvia de ideas y pensamos, ¿por qué no creamos una compañía que pueda ofrecer un servicio integral que abarque todas las necesidades de los clientes? Fue así como surgió nuestra compañía, que comprende desde el espacio que vemos aquí hasta el almacenamiento, las instalaciones y las consultas. Inaugurado a finales de octubre, el recinto cuenta con dos edificios principales que incorporan piezas de 14 galerías internacionales de Europa y Asia, China incluida, por supuesto. En todas las exhibiciones destacan obras contemporáneas y antigüedades, pero quizás el mayor atractivo es la etiqueta libre de impuestos, una novedad en Beijing. Estamos localizados en la zona de libre comercio en Shunyi. Esto significa que, cuando llega una obra de arte, está clasificada como importación temporal, por lo que en realidad no está importada en China. Por ello, todas las piezas aquí son libres de impuestos. Si un grande decide comprar una obra, dicha pieza permanece en la zona y continúa estando libre de graves menes. Y sucede lo mismo con el almacenamiento. Para las galerías extranjeras, esta es una parte muy importante, pues pone para ellas una menor carga a la hora de enviarnos sus obras. Otro de los objetivos de este nuevo recinto artístico es promover y desarrollar los intercambios globales de arte, lo cual queda de relieve en el Espacio de Arte Tang Xia, una exhibición compuesta por piezas que aspiran a desafiar las trivialidades de la vida diaria. Mi proyecto es como una estimulación con el artista. Quiero fomentar la declaración psicológica del creador, conocerlos, quiero estar en la misma página en la que ellos están. Así puedo entenderlos y organizar sus obras. Los intercambios culturales y el retorno de reliquias desde el exterior no es nada nuevo en China y en sus varios centros e institutos artísticos. Para especialistas de la industria como Chan, la colaboración será beneficiosa de cara al futuro. La colaboración se está desarrollando sin problemas. Creo que los artistas chinos están aprendiendo muchos de sus homólogos del extranjero y viceversa. Me parece un equilibrio muy sólido y estamos aprendiendo unos de los otros. Un espacio como el nuestro supone una ayuda adicional para todos. Gracias. 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 Gracias.